Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negronuzlocke. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Como ven ya hemos ganado la medalla Elytro, gracias a Ganondorf, Willy y Pitzelwoma. Y Willy no estará en el equipo del momento, sino que estará Ganondorf, Pitzelwoma, Mister M.O., Garbicetena, Daniela y Elusio X. A Daniela la equipe con repartir experiencia, como está muy bajo nivel, así la puedo aumentar de nivel. Y sin más que decir, vamos a continuar. Vamos por esta calle, por pura casualidad. Ah, por cierto, antes de terminar el vídeo anterior, Bel nos ha retratado a un combate. Y por supuesto que no lo vamos a negar. Pero antes voy a mirar una cosa. Esta no es la galería. Aquí está la sala de Game Freak. Bueno. Vamos a ver por cuál calle es. Será por aquí. Sí, yo creo que sí. Sí, eso es lo que quería. Ir. Bueno, igual no puedo ir a la... Por los Castellacons. Por los Porcelana Helados. O como se llamen. Porque eso es un Nuzlo y no puedo comprar consumibles hasta que llegue a la liga Pokémon. Servidor no es tan bueno pintando como Camus, pero tampoco se le da mal. Y si, como ves, hoy quiero pintar un Pokémon de tipo agua. Eh, por desgracia no lo tengo. Eso, quería mostrarles que hay un pintor que dibuja Pokémon de cierto tipo. Y como no tengo tipo agua, bueno, ya veis. Por fuera de cámara he luchado contra otros dos Brick Dancers y los he reunido a todos. Y ahora vamos a seguir el camino, pero antes sin ir por un objeto en concreto. Que supongo que debería estar por la izquierda. Vamos a ver si está ahí, el objeto que quiero. Sí, como tú digas. Es un inspector de motes. Como tú digas. No voy a cambiar de mote. Sí. Vamos a ver si por el otro lado nos da cierto objeto. Esto es una fiesta. Da muy mal rollo. Sí, como tú digas. Y vámonos a este edificio a ver si nos da algún objeto en concreto. Sí, por supuesto. Y tenemos justo lo que quería. El mineral evolutivo. Aumenta la defensa. Sí, las defensas. Justo lo que quería. Y se lo pienso equipar a Garby 7-NA. Con una defensa como esa, y con el mineral evolutivo. Entonces sí sería la bomba. Puede aguantar mucho más. Hasta que le dé la piedra lunar y evoluciona a Mucharna. Eso sí. Eso sí. Los entrenadores que están en la ruta 4 combinan sus Pokémon a la perfección. Hasta con las obras que están haciendo por doquier. Y ahí comenzamos con la batalla contra nadie más y nadie menos que... Bell. Oye, Jonathan. ¿Te acuerdas de lo que me prometiste en el videomisor? ¿No? Venga, vamos a echar un combate. Pero antes de eso... Supongo que están pidiendo permiso para echar un combate aquí mismo. Tenemos que tener cuidado con no romper el panel electrónico del acceso. Si echamos un combate Pokémon. Especialmente tú, Bell. Eso es lo que me han dicho. Pero vamos. Que siendo una principiante como yo, no creo que pase nada. Lo mismo decías de la habitación, pero... Pasó lo contrario. Así que venga a combatir. Lo mismo decía de la habitación. Y mira cómo quedaba después del combate contra Bell. Saca a Herbier. Justo lo que pensé. Pero tengo a mi tipo lucha. Y listo. El tipo lucha. Vamos a ver. Vamos a atacar con empujón. No creo que necesite nuestra carga. Uy, solo dos ataques. Bueno, al menos hizo rastreo. Vas a ver los fuertes que nos hemos hecho mis Pokémon y yo. Eso lo veremos. Empujón. Y un golpe crítico. Ganon ha ganado 25 de ataque de experiencia. Daniela 916. Saca a Muna. Y por supuesto voy a colocar a Daniela. Daniela es un buen oponente para Muna. Pueden atacar sin despeinarse. Puede luchar sin despeinarse contra Muna. Ya que los ataques de tipo psíquico no le afectan los siniestros. Le tictó la persecución y esto es justamente lo que voy a hacer. A veces me pregunto para qué sirve esa habilidad alerta. Solamente para conocer el movimiento más fuerte del oponente. Lo cual no me parece tan buen movimiento que digamos. Y mira lo que quita Daniela. Mira qué poder. No, pero no es suficiente para acabar con Muna. Pero poco a poco le estamos presionando a Abel. Haciendo que se gase sus super pociones. Y ya basta. Vamos a utilizar golpes furia. Espero que... Vale. Ya acabo con Muna. Y ganamos la siguiente ronda. Y saca a Servain. Y yo voy a colocar... A Ganondorf mismamente. Inicial contra inicial. Regresa a Ganondorf al campo de batalla. Y se enfrenta a Servain. Vamos. Sé que Servain es más rápido que Ganondorf. Pero... No por mucho tiempo. Podría haber colocado a... El Lúcio X. Pero nah. Yo prefiero dejar a... A Ganondorf contra Servain. Es una batalla inicial. Después de todo. Nos va absorbiendo nuestra salud. Pero no pasa nada. Y presiento que va a sacar a... Pampur. Y derrotamos a Servain. Y... Solamente nos falta uno con este más. Y ya... Ganamos. Voy a colocar a... El Lúcio X. Al campo de batalla. Con la semilla Milagro más la... Más el látigo Zepa y las ordenadoras. Y ya la tenemos en la batalla en la palma de nuestra mano. Vamos a tirarle drenadoras. Nos ataca con golpe de scudia. Y listo. Ah, nos falta. Todavía falta uno. Ah. Absolvemos la energía gracias a las drenadoras. Y vamos a atacar con látigo Zepa. Vamos a ver si lo aguanta o no. Lo aguanta perfectamente. Nos tira pistola de agua. Y las drenadoras lo van agotando. Hasta el punto de derrotarlo. Le queda un solo punto de salud. Ay. Yo que voy a perder. Vamos a atacar con Arañazo. Va a darle el golpe de gracia. Y ganamos. La batalla. A Lucio y a Daniela. Digo. Y a Garbis. Y si te nada. Todavía no los voy a evolucionar. Y ganamos a Bell. No he podido ganarte. Y eso que he entrenado con Edith. Yo he entrenado con Camus. Bueno. Más bien he luchado contra Camus. En la batalla de gimnasio. Y mira que fortalecido es a mis Pokémon. Además de que entrenamos en la compañía de batalla. Yo nunca seré tan fuerte como tú, Cheren o Iris. Pero desde que salí del pueblo Arcilla. He ido conociendo a mucha gente que me ha hecho plantearme lo que quiero y lo que puedo hacer. Visto así, puedo decir que, gracias a los Pokémon, he empezado a recorrer ese camino. Cuando me arrebataron a mi pequeño Pokémon, no podía dejar de sentirme mal. Y no sabía qué hacer. Pero a pesar de eso, lo que sí puedo decir es que no me arrepiento de haber emprendido este viaje. Y también me he dado cuenta de lo importante que es para mí poder estar con mis Pokémon. Nos vemos por ahí. Chao, Jonathan. Chao. Y vámonos a colocar a el Lucio X. Reemplazando a Ganondorf. Y listo. El mineral evolutivo puede ser muy buena idea. Y tenemos nueva ruta. Vamos por el objeto. ¡Primer Pokémon de la ruta! Que es ni más ni menos que un... ¡Skraggy! Vaya, vaya. Nos salió otro tipo lucha. Este es el tercero que lo voy a atrapar. No voy a tirar el Drenadoras por si las moscas. Vamos a tirarle Látigo Cepa mismamente. Dudo que eso acabe con Skraggy. Pero nos baja la precisión. Vamos a... La tormenta de arena nos quita salud. Vamos a tirarle Drenadoras. Digo, Látigo Cepa. Y ya está el mismo. Ya está... Listo para ser atrapado. En 3, 2... Pero bueno. Se me había olvidado que puedo atrapar Pokémon con la Veloz Ball. Bueno. No pasa nada. A ver si lo atrapo con una Pokébola o si no con una Super Ball. ¡Perfecto! ¡Skraggy atrapado! Y... Como... Vencimos al... Gimnasio sin ninguna caída. Entonces... Vamos a... Claro, el mote. Antes que... Me olvide. Voy a poner el mote a Skraggy. Y listo. Listo. Está en el PC 1 de Trufa. Y listo. Y... Vamos a ponernos el Saori. Que se me está olvidando. Y... A atrapar otro Pokémon de la ruta. Así que... Como bonificación, claro. Y tenemos... Precisión X. Como hemos ganado el gimnasio... Sin ninguna baja. Entonces... Tenemos... Puedo atrapar al siguiente Pokémon. Como bonificación de ruta. ¡YES! ¡Sandile! Que el momento oportuno. Y esta vez no voy a atacar con... Con la Tirocepa. Porque me lo podía cargar. Y encima tiene la Intimidación. Sí. Justo... Ese es el que quiero. Ups. Y se me olvida. Bueno. Voy a intentar atraparlo con una... Con una... Veloz Ball. Sí. Intentaré atraparlo con una Veloz Ball. Olvido que tengo Veloz Ball. Y me pongo a atacar. Espero que esto no me cueste. Sí. Me costó la captura de Sandile. Todo por... Culpa de mis... Fails. Y... Vámonos a cambiar... A el Lucio X. Y... A cambiarlo a Mr. M.O. Una bajada. Sí. Mr. M.O. O... Sí. Mr. M.O. Adelante. Y... Vámonos a colocar... A Mr. M.O. O... Estaba vacilando. Y como ya no tiene Vista Lince... Entonces... Bueno. Nunca tuvo Vista Lince... Ni cuando era para atrás... Ni cuando es Wachok. Vamos a atacar con su perdiente. Y... Atrapar Pokémon se ha dicho. Y vámonos a... Usar... La Pokébola. La Superbola. O... Sí. Pokéball. Y... Lanzamos Pokéball. Si no atrapamos a Sandile con una Pokéball. Intento con una Superball. No. Bucle de arena. Nos atrapa en un bucle de arena. Vamos a intentar con una Superball. No. Me equivoqué. Superball. Es tu turno. A intentar capturar a Sandile. Ese Sandile está difícil. Vamos a usar. Superbiente. ¿What? Ah, claro. Ese Sandile. Vamos a tirarle Rayo Confuso. Como estamos bajo tormento, entonces... No puede... No está demorando la batalla. Es... Ese Pokémon. Y... Como está confuso, se hiera a sí mismo. Nos hiera la tormenta de arena y el bucle de arena. Y esta vez vamos a atrapar con una Superball. A ver si podemos atraparlo o no. A ver... Sí. Bonificación capturada. Y listo. Sandile se ha registrado a la PC. Y... Ya tiene mote. Todo listo. Yes. Nada... Yes. Nada más y nada menos que... Carla. Listo. Y ahora... Nos vamos a ir... Iba a luchar contra Cheren, pero... En el otro día lucharé contra él. Ya que... Sandile me demoró demasiado en la captura. Haciéndose el difícil. Bueno, también es mi culpa por no atraparlo con una Velos Ball como tenía que hacerlo. Mientras tanto, mientras voy de camino al centro Pokémon. Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón. Me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que suben mis videos, suscríbete. Subiré todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme, pueden enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Antes de terminar el video, voy a sortear a mis Pokémon. Ya está decidido el sorteo y ahora sí. Voy a colocar... A Matzuyun en lugar de Garby 7-NA. A Willy en lugar de Lucio X. A Eda Ross en lugar de Pizzle Woma. Y a Carla en lugar de Mister M.O. Y eso es todo. Y eso es todo. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!